Capítulo 4 La coronación de Ciro Dan La sala del trono hallábase en el piso 144 del Banco Internacional de Compensaciones. El más alto edificio de Roma y el banco mayor del mundo, clering de todas las monedas y regulador del tráfico internacional. El no iniciado en los símbolos de la Cábala y del Talmud, se desconcertaba ante los extraños dibujos de sus muros de plata, de su techo de bronce, de su pavimento de lápiz lázuli. Era una sala de forma hexagonal que tenía pintada en el suelo una gran estrella de seis picos formada por el entrecruzarse de dos triángulos equiláteros, uno blanco y otro negro, con una de las seis letras del nombre divino de Adonai en cada uno de sus picos y el número siete en el centro. El techo mostraba en primer término un enorme círculo plateado que se movía lentamente. Cuando los ojos se acostumbraban a su movimiento, descubrían la figura de una serpiente que se mordía la cola, símbolo de la fuerza universal según la alta magia. Dentro de ese círculo había una estrella inmóvil de onyx verde, no de seis puntas como la del suelo, sino de cinco. La estrella gnóstica, en cada uno de cuyos picos se leía una de las cinco sílabas del muy ilustre y muy eminente nombre divino, Tetragrammatón. Según Paracelso, en su discurso de la oculta filosofía, los nigromantes judíos y los doctores de la cábala han realizado milagros con estos dos emblemas o pantaclos, cuyo sentido no explican sino a los más fieles iniciados de la alta magia. La estrella de cinco puntas, llamada estrella flamígera del microcosmos, es una oración divina o es una blasfemia satánica según la posición en la que esté. Cuando tiene una sola punta hacia arriba, significa el pentagrama luminoso, voluntad, inteligencia, amor, fuerza y belleza. Pero cuando su punta está invertida y tiene dos hacia arriba, es un jeroglífico infernal, pues esas dos puntas en alto significan los dos cuernos de un chivo, imagen de Satanás. Las otras dos, las orejas gachas, la última, la extremidad de su hocico prolongado por la barba. En un lado del hexágono, arriba de un estrado de dos escalones y bajo un baldaquín de seda roja, veíanse dos tronos y detrás de ellos, sobre la amarilla cortina del fondo, la imagen de Satanás bordada en negro conforme al ritual de la cábala. Sentado, con las piernas cruzadas encima del mundo, se le representaba bajo la forma de un barbudo chivo de grandes cuernos, con una estrella gnóstica en la frente, alas negras de arcángel, pecho de mujer, patas caprinas y dos serpientes entrelazadas formando un caduceo sobre el velludo vientre. Una pálida media luna en creciente arriba a la derecha, y otra sombría en menguante, abajo a la izquierda y a sus pies, en letras hebraicas, griegas y latinas, una triple leyenda extraída del tarot. Por ser el único Señor, es el único digno de adoración. A manera de antítesis, al frente del estrado, había una gran cruz de madera oscura, sostenida en la pared por sólidos ganchos que permitían quitarla y volverla a suspender. Ninguna imagen clavada en ella, pero en el lugar del INRI, un letrero con la blasfemias de los crucificadores de Cristo. Si es verdad que eres el Hijo de Dios, bájate de la cruz. Al pie de esta cruz, en un trípode de hierro, un pesado martillo y algunos gruesos clavos dispuestos para algún sacrílego simulacro de crucifixión. Próxima al estrado, abríase una puerta custodiada por soldados, y a uno y otro lado de la cruz, anchos ventanales de vidrios multicolores, a través de los cuales divisábase el prodigio de las diez mil torres y los cien mil jardines suspendidos y palacios de aquella Babilonia que fue la Roma de los últimos emperadores. Aquella estupenda ciudad cosmopolita era todavía la capital religiosa del mundo. El Papa tenía allí su sede, mas ya merecía por su hermosura y su corrupción el nombre de Babilonia. Aquellos tronos que estaban debajo de un baldaquín rojo eran de rebuscada suntuosidad, construidos en oro y marfil, y tapizados de damasco negro y tenían dibujos distintos. El de la izquierda mostraba en la tapicería del respaldo las tablas de la ley sostenidas por dos leones. El de la derecha, un dragón rojo de siete cabezas con diadema. Las patas de ambos terminaban en soberbios zafiros tallados como pie de cabra. Custodiaban la puerta cuatro genízaros del Cubán, con túnicas cortas sin mangas, lo que permitía ver el número 666 marcado a fuego en sus nervudos brazos. Ese número era el símbolo del anticristo, que una moda estúpida al parecer y en el fondo diabólica había difundido entre las gentes snobs. Por respeto al lugar escondían sus armas, eran unas pilas secas que mataban a distancia arrojando un invisible rayo de luz violeta que coagulaba la sangre o la disgregaba instantáneamente. Con un ritual semi-religioso empezaron a llegar los que habían de asistir a la ceremonia. Primero, los seis hermanos de Ciro Dan, seguidos por cuatro mujeres de su servidumbre y tras ellos el padre y la madre. El ropaje de todos era amarillo y en sus brazos advertíase la anticristiana marca. Solamente los cinco barbudos personajes que entraron luego venían de otro modo. Pocos en la ciudad conocían a los cinco misteriosos rabinos que habían educado a Ciro Dan. Llevaban sobre sus negras túnicas de manga flotantes estolas blancas de lino y mantenían cubierta la cabeza con sombreros de castor. Sus barbas venerables jamás profanadas por tijera les caían sobre el pecho. Dos criados trajeron una mesa enmantelada alrededor de la cual sin dar la espalda al trono sentaronse aquellos sutilísimos intérpretes de todas las ciencias y los secretos de la cábala del Soar y del Talmud. Sobre aquella mesa había cinco rollos en sus fundas dispuestos como los rayos de una rueda y en el centro una esplendorosa corona imperial rematada por la milenaria estrella de David. Sonó un cuerno penetrante se abrió la puerta los rabinos se pusieron de pie y todos se inclinaron con aquel amor ansioso y triste que envenenaba a sus almas. precedido por siete genízaros y seguido de otras tantas hermosas muchachas entró Ciro Damm rasurada la barba juvenil con lo que se advertía mejor la perfecta boca caprichosa arqueada por una soberbia y desdeñosa sonrisa color de miel y hundoso el cabello corto que devoraba la frente la cual aún siendo angosta era bellísima resplandeciente de obstinación y de luz interior la tez como el trigo maduro así la traen los soldados que vienen de lejanas campañas verdes y magnéticos los ojos y las cejas casi oblicuas como las de los nativos de la ruda tártana rápido y ahondador en el mirar y el gesto imperioso de quien está seguro de su estrella y conoce que es rey de reyes y sin embargo aparecía como sorprendido como león joven que por primera vez sale a campo abierto sin saber a qué enemigos va a enfrentar tal vez otra fiera tal vez un hombre tal vez un dios vestía una clámide de lana blanca al modo griego que dejaba entrever su pecho de gladiador cordones de oro sujetaban la sandalia a la pierna fina tostada por vientos y soles de largos caminos no llevaba anillos en las manos ni espada en el cinto ni marca alguna en el brazo desnudo por la ventana divisaba hacia lo lejos la columnata de san pedro enrojecida su potente cúpula bajo el primer crepúsculo de este mes del nizán y coronada por la eterna luz los ojos verdes resplandecieron de odio sirodán conocía muy bien el lema que los cartujos grababan al frente de sus edificios cruz estat dum volvitur orvis la cruz permanece mientras el mundo gira cerrad la ventana dijo subió al estrado y ocupó el trono de la izquierda en ese momento vieron sentada sobre uno de los escalones a una mujer que nadie conocía y que traía como las otras un incensario de oro con brasas crepitantes quien era ella como había entrado hasta allí los crueles genizaros iban a arrojarla de allí mas sirodán los contuvo con una mirada que sorprendió a las otras mujeres verdaderamente si había alguna digna del amor de aquel mancebo que más que hijo de los hombres parecía un arcángel era aquella por su rara hermosura y su serena audacia su túnica de lino blanco distinguía la entre todas y en su hermosísima frente que tenía el dolor colorado de las arenas del desierto veíase la misteriosa cifra roja como una herida fresca la herida la la Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Su túnica de lino blanco distinguía la entre todas, y en su hermosísima frente, que tenía el color dorado de las arenas del desierto, veíase la misteriosa cifra roja como una herida fresca. Sus ojos sombríos y soñadores, ligeramente ceñidos y como tirados hacia las sienes, marcaban su rostro caucásico con un rasgo del extremo oriente que daba todavía más sabor a su belleza. Su boca pura y nerviosa, lo mismo que el pliegue perpendicular entre las duras cejas, revelaban una pasión cruel y fanática. Más cuando Ciro Dan hizo el gesto que contuvo a los genízaros y llenó de celos a las otras mujeres, desaparecieron pliegues y sombras, y sólo quedó sobre su persona el resplandor indescriptible de una belleza sin igual. Sobre las brasas de su incensario, se estaba calentando un utensilio de hierro con mango de marfil. Poco a poco el aire de la sala, con el humo de los perfumes, fue tornándose ardiente y embriagador, propicio al éxtasis y a las alucinaciones. Uno de los cinco maestros desenfundó el rollo sagrado, se aproximó calándose unos anteojos de Carey, y en alta y solemne voz leyó Promesas de Jehová por boca de Mesquil Etam Esraíta en el libro de los Salmos. Allé a David mi siervo, un gilo con el aceite de mi santidad, mi mano será su auxilio, mi brazo su fuerza, y quebrantaré delante de él a sus enemigos, y heriré a los que le aborrecen. Extenderé su mano sobre el mar, y su diestra sobre los ríos, y será mi primogénito el más excelso de los reyes de la tierra, y haré que su raza subsista por los siglos de los siglos, y su trono durará eternamente. El viejo enrolló el pergamino, y levantando la mano derecha, aclamó, Los caminos del Señor están abiertos delante de ti, que reconstruirás su templo. Pero no eres tú el primero que se presenta en nombre del Señor, y engaña al pueblo. Acuérdate de Jesús de Nazaret, cuyo nacimiento refiere el Talmud, con palabras que horrorizan a los cristianos. Se hizo mago, se llamó rey, y fue condenado como apóstata, y muerto a pedradas en la ciudad de Lida, la víspera de Pascua. Tú, el verdadero rey de los judíos, guárdate de parecerte al Nazareno. El rabino cayó, miró ansiosamente a su discípulo, que no se dignó a mirarlo, y volvió a su lugar. Y se levantó el que estaba a su lado. La intrusa vestida de blanco arrojó sobre las brasas unos granos de perfume. Promesas de Jehová por boca del profeta Ezequiel. He aquí que abriré vuestros sepulcros, y os sacaré de vuestras sepulturas, pueblo mío, y pondré mi espíritu con vosotros, y viviréis, y os haré reposar sobre vuestra tierra. Y he aquí que yo tomaré a los hijos de Israel de en medio de las naciones a donde fueron, los recogeré de todas partes, y los conduciré a su tierra, y los haré una nación sola en la tierra, en los montes de Israel, y habrá un rey que los mande a todos, y mi siervo David será rey sobre ellos. Tú, Cirodán, el ungido del Señor, serás ese rey, y reconstruirás ese templo. Pero acuérdate que otros se dijeron enviados del Señor y mintieron. Acuérdate del impostor Barco Sibá, que 60 años después de la ruina del templo, se proclamó Mesías, hijo de David, y arrastró consigo a 200.000 soldados, que se dejaron cortar un dedo en señal de valor, y que reinó tres años y medio. El emperador romano envió contra él a sus mejores generales, que asolaron 50 fortalezas, destruyeron 985 ciudades, y mataron 580.000 judíos. La sangre corrió al mar, formando un río de cuatro millas de largo, y allí murió Barco Sibá, que se decía, la estrella de Jacob. Tú que vienes en nombre del Señor, guárdate de llevar a mi pueblo a la matanza. Los labios de Ciro Danza estremecieron un instante como si fuese a responder, mas guardó silencio. En eso levantóse el tercer rabino y leyó, Promesas del Señor por boca del profeta Miqueas. Acontecerá en los últimos tiempos, que el monte de la casa de Jehová, será levantado sobre todos los montes, y los pueblos correrán a él. Y acudirá mucha gente y dirá, Venid, subamos al monte del Señor y a la casa del Dios de Jacob, y nos enseñará sus caminos, y andaremos por sus veredas, porque de Sion saldrá la ley, y de Jerusalén la palabra de Jehová, y juzgará entre muchos pueblos, y castigará a naciones poderosas hasta muy lejos, y convertirán sus espadas en rejas de arados, sus lanzas en asadones. Y tú, Sirodán, hijo de David, que reconstruirás el templo, serás rey de los montes de Judea, que estarán por arriba de todos los montes. Pero guárdate de ser como Salomón Malcó, que se llamó a sí mismo la espada de Dios, y engañó a los pueblos, y causó la ruina de millares, y fue quemado vivo quince siglos después del Nazareno. El cuarto rabino se levantó con la decepción pintada en el semblante, al ver el desdén con que Sirodán escuchaba las profecías y los consejos. Era un anciano de pequeña estatura y de miembros poderosos. Cuando alzaba el brazo, corríasele la manga, y se descubría su piel velluda como la de Esaúl. Esta es la sagrada Torá, donde están escritas las palabras del mal profeta Balaam, hijo de Beor, el varón de los ojos cerrados. Su boca, comprada para maldecir por el rey de Moab, se enternece al ver los campamentos de Israel, y estalla en bendiciones. ¡Oh, Jacob, cuán hermosos son tus pabellones! ¡Oh, Israel, como valles con bosques, como huertas junto al río, como cedros de las aguas! Una estrella saldrá de Jacob, un cedro se elevará de Israel, herirá a los caudillos de Moab, y destruirá a todos los hijos de Zed. Vendrán navíos desde las costas de Sitín, y oprimirán a Azur, y oprimirán a Eber, y él también perecerá para siempre. El rabino se detuvo un instante, al ver resplandecientes de curiosidad los ojos de Ciro dan, y comentó el pasaje con estas palabras. Las costas de Sitín son, en el lenguaje de los libros santos, las costas italianas. Una poderosa escuadra imperial arribará a las tierras orientales, y conquistará el país con todos los pueblos que contiene, asirios y hebreos, árabes y egipcios. Y tú, hijo de David, desaparecerás después de reconstruir el templo, mas tu reino subsistirá por todos los siglos. El quinto rabino se levantó, alto, flaco, irsuto, y a grito herido anunció, promesa de Jehová por boca del profeta Isaías. Yo, el Señor, he dicho a Ciro, que es mi ungido, y a quien yo conduzco por la mano para sujetarle todas las naciones, para poner en fuga a los reyes, para abrir delante de él todas las puertas, sin que ninguna permanezca cerrada. Yo marcharé delante de ti, y humillaré a los grandes de la tierra. Yo romperé las puertas de bronce, y quebraré sus bisagras de hierro. Yo te daré tesoros ocultos, y riquezas secretas y desconocidas, a fin de que sepas que soy el Señor, el Dios de Israel, que te ha llamado por tu nombre. Entonces el rabino prosiguió golpeándose con la huesuda mano el hundido pecho, y yo, Jeudá Ben Gamaliel, yo que he sido hasta ayer tu maestro, y desde ahora tu siervo, te digo, tú, que eres el Ciro, del profeta a quien el Señor llamó por su propio nombre, hace veintisiete siglos, para que en ti se cumpliera la grandeza de Israel, coloca tú mismo la corona de la ley sobre tus sienes. Pero si no vienes en nombre de Dios, acuérdate de Zabatay Sebi, que nació en Esmirna, en el año 5386 de la creación, y fue engañado por una hermosa aventurera, y un día, en la sinagoga de Esmirna, se proclamó Mesías y Rey, y con sus artificios cabalísticos, enloqueció a los judíos de toda Europa, y corrompió sus costumbres. El gran vizir lo aprisionó, y Zabatay, por salvar su vida, apostató de su religión, se hizo musulmán, y desacreditó en millones de almas, las palabras del Señor. Acuérdate de Zabatay Sebi, si has de reconstruir el templo. El quinto rabino se sentó, yerto y pasmado, viendo la indiferencia de Ciro Dan, que parecía no haberlo escuchado. En el aire, sentías el zumbido de los aviones, que volaban entre las nubes. La noche, iba cayendo sobre la ciudad, de las siete colinas. Adelantóse Gilel, padre del mancebo. Surbió al estrado, se desprendió del precioso dragón de las siete cabezas, y con gran reverencia, lo puso en el pecho de su hijo, y arrodillándose, besó la fimbria de oro de su manto. Como si aguardara ese instante la intrusa, no bien la suprema insignia cambió de dueño, se levantó impetuosa y audaz, y habló así, con gran escándalo de los rabinos. Escúchame Ciro Dan, yo, Jezabel, reencarnación del espíritu de una reina fenicia, y de una profetisa hebrea, te diré la palabra que llegará a tu corazón. Tú no vienes al mundo, en nombre del que quiso llamarse hasta el fin de los siglos, el Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob, sino en tu propio nombre. El mundo ya no cree en aquel Dios, envejecido y destronado, porque te aguarda a ti, su enemigo. Serás rey del mundo, porque tu verdadero padre, el dragón Bermejo de las siete cabezas, te condujo a la más alta montaña, donde un día llevó al Nazareno, y te mostró como a él los reinos de la tierra, y te dijo la misma palabra, te daré todo lo que ves, si te postras en tierra y me adoras. El Nazareno se negó a adorarle, pero tú consentiste, y toda la tierra será tuya, por un tiempo, dos tiempos, y medio tiempo. Los fríos labios de Ciro Dan, se animaron con una macabra sonrisa. Llamó a la intrusa, le tomó las dos manos, y le dijo al oído, no es la primera vez que te veo. No, respondió ella, ¿dónde te vi antes? ¿Cómo has entrado hasta aquí? ¿Cómo sabes que yo he subido en las alas negras de mi padre hasta la cumbre del monte? Del monte Apatmo, añadió ella, sí, del monte Apatmo. ¿Cómo sabes que allí lo he adorado? Porque en sueños, contestó, me ha hablado Enoch, el primer maestro de la cábala, y porque he visto tu gloria en el humo de las violetas regadas con sangre de cuervo. Los rabinos presenciaban celosos y amargados, sin percibir las palabras, el diálogo de Ciro Dan con la intrusa. Uno de ellos, el Kohen, o sacrificador, estimó llegado el momento de ceñir la frente del nuevo rey con la corona de David, signo de un imperio tan vasto como nunca conoció la humanidad. Mas apenas hizo un ademán, Jezabel arrebató la magnífica joya y coronó la más hermosa cabeza del mundo. Ciro Dan se levantó, y todos temieron que la invitase a ocupar el trono de la derecha que él mandó poner sin decir para quién. Mas no fue así, y ella humildemente volvió a sentarse en un ángulo del estrado. Entonces, él se dirigió a los barbudos personajes. Jezabel ha hablado mejor que vosotros, mis maestros. Yo no vengo en nombre de Jehová. Yo vengo en mi nombre a destruir el reino del que no quiso adorar a mi padre en la cumbre del monte Apadno. En él no se cumplieron las profecías porque su reino no es de este mundo. En mí se cumplirán, pues yo soy el que Isaías llamó por su propio nombre, Ciro, el ungido de Dios de la raza de David. Pero mi Dios no es el vuestro israelitas, ni el vuestro cristianos, ni el vuestro musulmanes o pueblos de la tierra. Mi Dios y mi padre es el enemigo eterno de Jehová que creó a los ángeles y a los hombres y tuvo celos de su obra y llenó el universo de trampas y vendó los ojos a sus criaturas y las empujó para que marchasen y cayeran y puso detrás de cada placer un pecado y en los corazones un ansia de placeres a fin de que se multiplicaran los pecados y los habitantes de su infierno. El negro arcángel cuya caída lloraron las estrellas, mi padre que tiene en la frente un letrero que dice no me arrodillo, ha soplado en mí su inteligencia y su soberbia de tal modo que me siento más seguro yo en la tierra que vuestro Dios en su cielo. Yo soy el vengador de los traidores y de los asesinos de los ladrones y de los impúdicos vengo a vengar a Caín a Judas a Nerón a Lenín cuyas carnes envenenadas por el odio no hubieran podido comer las águilas sin morir y vengo al mundo para fecundar la raza de los soberbios y de los envidiosos a fin de poblar la creación de inmortales blasfemias estopas inflamadas que eternamente arderán en los oídos del creador. ¿Cómo se arrepentirá de haber creado nuestro libre albedrío y de no atreverse a destruirlo ni a encadenarlo? En ese momento sonaron precipitados golpes en la puerta apenas entreabieron penetró la vieja mendiga que diariamente desde 60 años atrás veían los fieles limosnear en una de las entradas de San Pedro en la Roma Vaticana. Todos sintieron correr por sus espaldas el frío pavor del sacrilegio. de San Pedro en la Roma Vaticana. de San Pedro Apenas entreabrieron la puerta, penetró la vieja mendiga. Que diariamente desde sesenta años atrás, veían los fieles limosnear en una de las entradas de San Pedro, en la Roma Vaticana. Todos sintieron correr por sus espaldas el frío pavor de los sacrilegios. A una señal de los rabinos, los criados se llevaron la mesa y los rollos sagrados. La pordiosera venía envuelta en un manto color carmesí, desflecado pero limpio. Tenía la cara redonda y arrebolada, los ojos pequeños y picantes de malicia, y una dentadura perfecta, insultante de blancura, que contrastaba con los amarillentos mechones de cabello que se escapaban del rebozo. Si los ojos humanos pudieran ver las cosas divinas, habrían visto un friso de ángeles prosternados alrededor de tan odiosa figura, y como fondo, a pocos pasos en el aire, mil demonios entregados a la más frenética zarabanda. Ya no me esperabas, preguntó la mendiga dirigiéndose a Gilel, padre de Sirodán. Gilel, sin hablar, señaló a su hijo. Ella se volvió a Sirodán a quien nunca había visto y quedó extasiada. Él le dijo, ellos podían dudar de que llegarías a tiempo, yo no, porque los diez sefirots negros del arcángel te acompañan. Si tú eres el que viene en su propio nombre, debes saber lo que traigo, dijo ella aproximándosele. Respondió Sirodán, lo que otras veces has traído. Si, pero hoy, la mano que consagró mi hostia es la mano del Papa. He comulgado en su capilla y te traigo el propio cuerpo de Cristo que él puso en mi boca. Por habituados que estuviesen aquellos hombres y mujeres a presenciar los sacrilegios del satanismo, que se celebraban entre ritos blasfemos y cabalísticos, estas palabras de la mendiga hicieron una gran impresión. Pocas figuras había en la Roma Vaticana tan conocidas como la de la Panota, aquella pordiosera del rebozo carmesí, que permanecía durante horas quietecita en el umbral, aguardando una limosna. En las misas del alba, muchos la habían visto acercarse a la mesa eucarística, y hasta algunos tenían la por santa. La miserable criatura sabía por su catecismo que en el milagro de la transustanciación, al convertirse mediante las palabras del sacerdote, el pan y el vino en el sacrosanto cuerpo y sangre de Cristo, no permanece sino mientras duren los accidentes de las especies, y que no bien la saliva los altera, el milagro desaparece, y aquello vuelve a ser un poco de harina o un sorbo de vino en proceso de transformación. Por eso no bien comulgaba, retirábase al rincón más oscuro, y aprovechándose del rebozo, quitábase de la lengua la sacratísima forma y la ponía entre algodones para entregarla a los ministros del satánico culto. Había logrado por fin con muchas mañas asistir a una misa de Pío XII y recibir de su mano la comunión. Desde ese instante quiso tener alas para llevar su tesoro hasta el piso 144 del Banco Internacional de Compensaciones. Pero tuvo que aguardar hasta que el viejo pontífice terminó su acción de gracias después de la misa. Nunca le había parecido tan larga la distancia ni tropezado con tantos obstáculos. Mas llegó en el solemne momento de la coronación de Ciro Dan. De entre las ropas del seno extrajo la redondela blanca en la que por milagro o fenómeno había una viviente gota de sangre. Instintivamente todos se echaron hacia atrás. Fue necesario un acto de fría resolución para que se atrevieran a acercarse a aquel pan que hacía prosternarse a los ángeles invisibles. Ciro Dan tomó la hostia y la puso en un plantillo de oro una parodia de patena. ¿Qué significa esa mancha roja? preguntó en italiano para que los demás no le entendieran. La vieja temblando dijo allí está Cristo vivo tal vez sea su sangre. Ciro Dan se encogió de hombros y mandó a los criados traed la cruz y a su madre le dijo traed al niño. Las brasas ibanse adormeciendo en los incensarios bajo las cenizas de los perfumes pero el aire estaba lleno de visiones solamente alrededor de la hostia había un lugar libre de aquel humo cabalístico. Parecía que un fanal de vidrio defendía de injurias a la sagrada forma. Afuera sentíase el formidable aliento de Babilonia. Uno de los soldados descolgó la cruz y la puso arriba de un lienzo tendido en el piso a manera de tapiz y trajeron al niño. Un pálido niño de seis o siete años cuyo rostro habían popularizado por aquellos días los periódicos y la televisión universal. La noble familia de los Torloni tan allegada al Vaticano y emparentada con la emperatriz había ofrecido un millón de Marx a quien le diera noticias de su heredero principal desaparecido misteriosamente. Desde el primer instante se pensó en un secuestro por venganza pues el padre del niño como prefecto de la policía romana había perseguido a la masonería. Cincuenta mil hombres del servicio secreto fueron movilizados buscando al niño y doscientos mil agentes de uniforme diseminados desde Roma hasta la frontera hallábanse prontos para auxiliarlos. Ciro Dano que había realizado el rapto valiéndose de sus secuaces servidores o camareros del emperador y hasta del papa guardó al chicuelo en lo alto de aquel edificio inviolable por su carácter diplomático y el día de su coronación lo mandó traer. El pobrecito temblando de miedo se aproximó al trono otros corazones se habrían compadecido al oír su inocente valido de cordero yo quiero irme con mi mamá aclamó en italiano háblame en Esperanto le dijo Ciro Dano y yo mismo te llevaré a tu casa es que no sé Esperanto respondió el pequeñuelo solo sé italiano ¿eres católico? si si me obedeces y haces lo que te mando te llevaré a tu casa escupe sobre esto y le presentó la patena al ver la hostia la carita del niño resplandeció en forma sobrenatural una intuición divina tal vez su ángel de la guarda tal vez la gracia del bautismo le reveló que aquella forma estaba consagrada y que era la purísima carne del hombre Dios y fue a arrodillarse para adorarla pero no se lo permitió la dura mano que lo retenía si no escupes la hostia no te llevaré a la casa de tus padres y morirás como Jesús de Nazaret llevadme a mi casa por amor de Dios se acercó Jezabel y le susurró al oído no llores mírame ¿quieres que yo te lleve? ¿me tienes miedo? el pequeño Torlóni la miró y se echó a su cuello ¿has hecho tu primera comunión? si el año pasado en el día de la virgen contestó el pequeño desde entonces he comulgado todos los días ¿quién te ha dicho que esta forma está consagrada? nadie sino que veo los ángeles a su alrededor adorándola ¿que vosotros no los veis? ¿tienes miedo de morir clavado en una cruz? si si llévame a mi casa por favor entonces escupe la hostia dijo Cirodán el niño al oír esto se apartó bruscamente de la joven como de una víbora gritó con sorprendente energía no flor milagrosa que brotaba de su debilidad y de su pavor dos de los genízaros se arrojaron sobre él impúdicamente lo desnudaron y lo tendieron sobre la cruz el espanto hizo enmudecer a la víctima Cirodán descendió del trono su padre le entregó el martillo y los clavos y él sin una sombra de compasión hundió el primero de un recio martillazo en la palma de aquella inocente mano un alarido horrible desgarró los aires ¿vas a escupir la hostia? no gritó el niño los genízaros movieron la cruz para que su joven señor no tuviera que cambiarse de sitio se hundió el segundo clavo en la otra mano y finalmente otro en los dos pies crispados y tiernos maniobra difícil que exigió muchos dolorosísimos martillazos entre desgarradores gritos al alzar la cruz para empotrarla en la pared el horrible dolor hizo perder sentido al niño ya en el cielo de Roma se habían apagado los últimos fulgores del crepúsculo y en la sala no se había encendido ninguna lámpara mas la sangre cristiana durante una hora manó silenciosamente y alumbró con un resplandor divino aquel tremendo misterio de iniquidad nadie advirtió de que fuente procedía la luz y mientras agonizaba el heredero de la ilustre casa romana Ciro Dan tomó del incensario de Yesabel la marca de hierro que estaba calentándose desde el comienzo de la ceremonia y mandó a los circunstantes que le mostrasen el brazo derecho desnudo y vio que todos tenían su cifra menos los rabinos a quienes él mismo imprimió el signo de su posesión no lo conmovieron las humilladas y llorosas caras de aquellos viejos y de nuevo calentó la marca y como viese que el niño había muerto se volvió furioso y estampó en la sagrada hostia el sacrílego número en ese momento cayeron desde los cielos sobre el mundo tres ayes apocalípticos hay 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 se apagó el milagroso resplandor y desapareció la hostia sacratísimo y aunque no había ni puertas ni ventanas abiertas penetró una bestia horrorosa que llegó arrastrándose hasta el sillón de la derecha era un dragón de color de sangre con siete cabezas coronadas de oro y diez cuernos que despedían a su frado fulgor crujió el trono cuando la bestia se encaramó sobre él y a la luz de aquellos siete pares de ojos y en el medroso silencio de las profundidades satánicas hablaron una tras otra las siete bocas de la bestia prorumpiendo en blasfemias esa noche Cirodan desapareció de Roma ni su padre ni su madre supieron a donde se había ido también desapareció Jezabel con quien él mantuvo una larga plática y en esa larga plática de labios de ella uno de los rabinos alcanzó a oír el nombre de otra gran ciudad en un país lejano sin en un país amor escala y en un país tan y en un país entre LOH y childe